La otra función es traer al mundo a los niños, ¿no? Usted es comadrón. Exactamente, sí, así es. ¿Cuántos niños ha traído? ¿Se acuerdan? Muchísimo. Pues bastante, sí, bastante. ¿Qué se hace? Cuéntele a la gente qué es lo que usted hace cuando llega la mujer embarazada y le dice yo le digo, no sé, tres meses, dos meses y tengo un dolor. ¿Qué es lo que pasa y qué segmento le da a usted? Pues a veces cuando tiene síntomas de aborto, eso lo que hago es un poquito de medicina para que se controle, ¿no? Porque muchas veces lo provoca un susto, muchas veces pues lo provoca un problema, a veces se respalda, se pasa a caer, pero no logra caerse, entonces toma fuerza. Entonces, pues ella, pues se mueve la criatura, al moverse la criatura, entonces es cuando acuden conmigo. Cuando acuden conmigo, pues es cuando yo les digo, entonces, y bebé, no está movido. No se lo mueve con eso. Para, pues, para controlar el aborto, les doy un poquito abajo, entonces con un pedazo de, han tostado. Entonces, así sea, y ahí está de sobra o un pedazo de las espías, está bien, está bien, medio quemado, lo tiran dentro del agua, se lo pone. Ya, cuando no se controla, hasta dos o tres veces, ya, el bebé ya funciona otra vez. Salva la vida. Salva, fuera de peligro. Fuera de peligro. Y después de eso, le da un seguimiento, ¿no? Ah, sí, claro. Cuando el bebé va a nacer, ¿qué es lo que hace el bebé? Cuando va a nacer, pues hay que ver, primeramente, si está la mujer, muy bien posicionada para que pueda dar a luz, está bien posicionado el bebé también. Entonces, al momento que va a dar a luz, ella siente los dolores. Pero los dolores, no tan pronto que lo dé, va a nacer el bebé, no es así, y usted tiene que agotarse un poquito. El bebé a veces, empieza el dolor a veces a las doce de la tarde, viene a nacer el bebé a veces a las doce de la noche, o viene a nacer, o casi a nacer, sí, porque es veinticuatro horas, supuestamente, cuando es primeriza. Pero cuando no es primeriza, ya tiene dos, tres bebés, entonces eso ya comienza su dolor a veces a las doce de la noche, ya está bien. ¿Y qué utiliza usted? ¿Utiliza algún...? Sí, sí, guantes. Guantes y así. Guantes, tengo mis guantes, tengo mis tijeras. Todo lo que... usted ya tomó cursos, obviamente, de eso, ¿no? Exactamente. Empezó con la tradición familiar, ¿no? Ajá. ¿Usted le enseñó a su mamá? Sí, así es. A mí me enseñó a mi mamá. ¿Y usted le enseñó a alguna de sus hijas? Pues, la verdad, la verdad, no quiero. ¿Cuántas hijas tiene un niño así? Por todas, solo nueve. Nueve. Nada más. O sea, sí. Están empecéteando, ¿no? ¿Quieren aprender? ¡Enséñenme la misma, doña Lucia, y él me ponga sobre la nueve! Claro que sí. ¿Ah, me la dejé de leer? Claro que sí, conoce, quiere y guste. ¿Cuálquiera puede hacer eso? Pues, cuando uno le echa ganas, tiene voluntad de aprender, la verdad que sí. La verdad que sí. Y la gente, por ejemplo, yo soy de media y me duele mi campacho, me duele la espalda, me duele el, se me zafó el hombro, en algún ejercicio, X, y pasa, ¿yo puedo acudir con usted y usted me deja bien? Claro que sí, acuda conmigo. O sea, no me da pastillas, no me da inyecciones, no nada. Sí, sí, receto unas pastillas, como hay una pastilla, ¿no? Ok, pero por ejemplo, ¿usted qué hace conmigo? Vamos a empezar, ¿qué me da? Primeramente lo voy a tallar. Ok. Lo voy a tallar, sí, el siguiente, el brazo no puede alzar la acumulación, nosotros lo vamos a tallar. O sea, tallar es sobar, ¿no? Sí, es sobar, sí. Ajá. Y luego... ¿Y lo soba con qué, miren? Pues yo sobo con vaselina sólida, o perfumada. No uso ninguna fumada. Ok. ¿Y la vaselina sólida? La vaselina sólida, pues yo la utilizamos para las tartinas. Para el pedro, ¿no? Exactamente. Yo, es por eso trabajo. No trabajo con ni una fumada. ¿Garantizado que va a quedar bien? Garantizado. Mi trabajo es garantizado. Lo más que es de la garantía es que ya no regresa, nunca. No regresa. Porque después vamos allá, exactamente. Una vez que yo los adegre y a todos, se van. De verdad, esa fiesta de ella, que es todo, que es tuve. Sí, 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 sí. A mi madre en la pared, yo soy inteligente. Pero, ¿verdad? También, súbele tu precio. ¿Qué pasa? Lo que haces, estás gastando tu pulmón, tu esfuerzo, estás gastando tu fuerza. Bueno, además, si te vuelves a ir a ayudar, ¿viste? Claro que sí. Ella no necesita ayudantes, claro. Sí, necesita, ¿verdad? No, ella tiene nueve hijas. Pero esas chiquitas están pesateando, no lo quieren aprender. ¿Verdad? No lo enseño a mí. ¿80 pesos? ¿85 pesos? ¿Y lo tengo perfecto, verdad? Perfecto. Y cuando es, por ejemplo, un parto, ¿cuánto cobro por el parto? Pues, por el parto, nosotros, pues, como, si trabajo entre dos, estoy cubriendo 600. ¿Y qué? Ahora, si trabajo solo, pues, hasta 500. Y todavía hay gente que llega y le dice, es lo menos, ¿no? Hay gente que quiere pagarle menos. No, si quiere, yo les digo, yo les digo, no, no, es lo menos, si quiere pagarle un poquito más. Si no sabes qué hizo el otro día, estaba yo así en su casa, y dice, llega una señora, así que parto, natural, dice, así que lo vende la maca, dice doña Lucy. Y dice la señora, ¿sabes que doña Lucy se me ha olvidado mi cartera? Pues, anda a buscarlo, metieras al nene. Y le dice, es abusada. ¿La doña Lucy? Sí. Es buena, es buena, es como le decimos, Emo, tú la amada. ¿Cómo? La amada. La amada, ¿por qué? No hay, porque te saca tu nene. Cuerpo, así solo con su mano, de poco, sí, es chévere. Pero vean una vez, compusiste mi tobillo. Sí. La pio, mi tobillo, está subiendo mi triciclo, ella lo han reparado. Para demostrar, claro. Qué chévere, ella. Sí. Doña Lucy vive en Motul. Sí. Todos han subido el día en Motul. ¿Va tan bien? En la calle 23 por 2022 en Motul. Y tenemos dos números telefónicos para darles, que es el 9911-06-1904 y el 9911-06-3869. Les doy estos números porque, no sé si usted se acuerda conmigo, Claude, pero aquí, si usted no paga 250 o 300 pesos en Mérida, pues vayas a Motul, comes juegos de Motul, le denme, visiten a Claude. ¡Aquí para mucho! ¡Aquí para mucho! Un saludo. 9911-06-1904 y ella le puede usted tener una soba, ¿así se dice? Una soba. Una soba. Una soba de general. Porque saben que es lo más triste, les he dicho que platicamos con doña Lucy, y de pronto hay mujeres que las atienden, que están embarazadas hasta el mes 9, y de pronto van a parir al seguro social, ¿no? Porque ya les dan las discapacidades, pero se las puede dar. No, no, no. Pues no, no. Claro, claro. Pues todas las que han ido, han acudido conmigo todo el tiempo, me dicen, sí, vengo a que usted me prepare, pero no voy a entrenar con usted. Me voy al centro. Para que usted me prepare, ¿qué quiere decir? ¿Acomodar a beber? Bueno, sí. Es que muchas veces tienen dolor. A los 15 días, al mes, entonces, pues para que se sientan bien y no acudir con el médico. Estás viendo conmigo. Que cuesta más el médico que con usted, ¿no? Pues. Pues su médico les cobra 300 pesos. Y cuando le van a visitar son 85 pesos. No, no, no. La sobada, así, de embarazo, no estoy cobrando 85, estoy cobrando 45 pesos. Madre, más para mí. No, nada más es una sobada. Ah, sí, nada más. Una sobada, así. Ah, 40 pesos. Sí, no más que cuando sí, como un poquito más. Cuando ya, este, mi bebé, una compañía, un estado, un sentado, atravesado, entonces ahí sí, hay que cobrar un poquito más, porque llega a doler las manos, para bajar. Entonces da mucho trabajo. Bueno, yo lo siento porque ya empecé a ser tú mismo, ya me duele para bajar el bebé. Entonces, por un alcamborado, y todo. Entonces, la persona que sale de mi casa cuando entra con el dolor, pues cuando sale, está satisfecha. Está muy satisfecha. ¿Con qué? ¿Y así era madrina de muchas niñas y niños así como de Claude? Bastante. ¿Era? Fíjese. Fíjese. Sí. ¿Vio? Sí. ¿Verdad? Me recibió en el chiquero. No me puso amaca, chiquero. Con la lechona, ella me terminó de amamantar la lechona. Ese de gorrita está apurado. ¿Qué estás diciendo? A mí me está muy curioso también. Está diciendo picote. Cobrita, que yo salgo también. ¿Y cómo es tu panucha, mi vida? Ay, te lo doy. ¿Qué le ha casado? Es su mujer muy celosa. Dios mío, todos están casados. Aquí no pueden discutir. ¿Y su mujer es celosa? La otra vez golpeó a una persona. ¿Qué? No conoce, doña Clodo. Cuítadito que se metan conmigo. Bueno, pues todos regresamos con la venda de panuchas y salgutes. Y con doña Lucy. Y con doña Lucy. Con doña Lucy.